Y un tema importantísimo, el tratamiento especial que se va a dar en algunas UPZ, ya Fabián nos hablaba de Suba, de Engativá, Ciudad Bolívar y también de Bosa, inicialmente cerradas por 14 días y además Paula, con toque de queda en horas de la noche. A pesar de que la situación mejora en algunos lugares, hablaba la alcaldesa como la localidad de Kennedy, a quien le agradecía a sus habitantes que se habían portado bien y que esa tasa de contagio se había logrado bajar, pues se toman estas medidas en estas UPZ. Es cierto, Bosa Occidental hace parte de esas zonas declaradas, como una de las zonas de cuidado especial, donde las medidas van a ser diferentes que para el resto de la ciudad. Eliseth González es la alcaldesa local justamente de Bosa y la saludamos a esta hora en nuestra primera emisión. Alcaldesa, muy buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días a todas las personas que nos están oyendo en esta mañana. Bueno, alcaldesa, ¿cómo amanecen ustedes hoy ahí en su localidad? ¿Ya tienen todo dispuesto desde la alcaldía para hacer cumplir esta orden de cuarentena estricta y obligatoria? Así es, Paula. Efectivamente, nuestra UPZ Occidental es la segunda vez que se ubica una zona de cuidado especial, con la diferencia que en esta ocasión esa zona de cuidado especial está definida para la totalidad de la UPZ. Inicialmente fueron seis barrios, pero ahora sí llegamos a los más de 150 barrios de esa UPZ. Tenemos la experiencia de este caso, pero en esta ocasión queremos aplicar medidas más estrictas. Ya contamos con todo el acompañamiento institucional. El día de ayer realizamos un recorrido de reconocimiento en compañía de nuestra alcaldesa mayor Claudia López, que hizo un llamado de conciencia a los habitantes de esta zona para que nos colaboren en el cumplimiento de todas estas medidas. Nuestra alcaldesa, bien mencionado, es un sacrificio de 14 días, pero es un sacrificio que lo queremos hacer en pro de la vida, de cuidar nuestra vida y de cuidar a todas las personas de la localidad. Alcaldesa, ¿qué cambia entonces a partir de hoy en esta UPZ? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, como ya se han mencionado, las medidas de esta UPZ, de esta nueva zona de cuidado especial, serán más estrictas. La comparación es que será igual a cómo se realizó la cuarentena al inicio. Es decir, que solamente se podrá salir a temas esenciales de abastecimiento de alimentos y temas de salud. Las demás actividades quedan restringidas. El comercio que ya se ha habilitado para funcionar luego de mediodía tampoco funcionará. Solo habrá comercio para servicios esenciales. No se quiere que las personas ni entren ni salgan a trabajar de esta zona. Todas las actividades de consistencia sean restringidas. Pero lo positivo de este aspecto es que el acompañamiento institucional va a estar muy presente. Vamos a aumentar el número de pruebas en esta zona. Va a haber mucha campaña pedagógica y cultural porque queremos que todas las personas sean partícipes y sean su equipo en todo este trabajo que se hace para garantizar la vida. Alcaldesa, no sé si tiene usted en este momento las cifras más recientes de casos positivos de COVID-19 que hay en su localidad. Porque hasta el 3 de junio teníamos una cifra de 993 casos. Realmente una cifra muy alta. No sé si tiene usted el reporte actualizado de cómo están los contagios a hoy. Sí, hoy ya amanecimos con 1.656 casos confirmados. Lo que nos representa el 10,10% de casos confirmados en el distrito. Entonces, el aumento sí ha sido bastante. Y precisamente es una de las razones que motiva este tipo de medidas. Queremos desacelerar todo el crecimiento de estos casos en la localidad. Alcaldesa, ¿cómo y si de la cercanía con distintas localidades o inclusive municipios como Soacha, donde entra y sale tanta gente de Bogotá y es paso obligado, sin duda, por algunos barrios de esta UPZ? Sí, efectivamente. Pues como es paso, lo ideal es que no se nos quede en la zona. Entonces, también vamos a tener unos puntos de control de movilidad para controlar el ingreso y la salida de la UPZ. Entonces, lo ideal es que, obviamente, si tienen que atravesar la UPZ, si van en su vehículo, pues es que continúen sus caminos sin que se nos queden en la UPZ. Este es el trabajo que se hace al respecto. Y pues, como ya antes también se ha mencionado, es un virus que no conoce fronteras. Entonces, debemos cuidarnos. Seguramente, la cercanía de esa UPZ es de las que están más cercanas a Kennedy. Posiblemente se ha visto afectada de esto. Pero adicional de esa cercanía, es una de las UPZ más densamente pobladas de la localidad. Alcaldesa, nos ha dicho usted varias veces durante esta charla que van a tener todo el apoyo institucional para poder llevar a cabo de la manera que se está exigiendo esta cuarentena obligatoria. ¿Van a tener específicamente acompañamiento de la policía? Porque usted sabe que la gente, por más que se le explique y se le haga pedagogía, a veces no hace caso. ¿Van ustedes a tener presencia policial para hacer cumplir las normas? Sí, así es. La policía es un elemento clave en todo este tipo de medidas. Adicional de ellos, pues también vamos a contar con acompañamiento de ejército. La idea de la presencia de estas dos instituciones, más allá de la sanción, es precisamente también contribuir en el tema pedagógico. Son instituciones que nos han acompañado desde la entrega de ayudas humanitarias hasta otro tipo ya de medidas de control de seguridad. Por eso es clave que ellos también participen en toda esta jornada. Pues es la alcaldesa local de Boz, Alicia González, a quien le agradecemos estos minutos en Redman Noticias, alcaldesa. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta cuarentena estricta, obligatoria, durante estos 14 días. Ojalá sea para bien. Un feliz día para ustedes. Gracias, igualmente un feliz día para todos los oyentes también esta mañana y una invitación a seguir tomando conciencia que estamos trabajando para proteger la vida y esta es una tarea que nos corresponde a todos.